Carmen Arrieta de 50 años de edad desapareció desde el día 23 de junio en el municipio de Gutiérrez Zamora ya apareció después de que un grupo de amigos y familiares tomaran la carretera federal Poza Rica-Nautla a la altura de la comunidad de la Guadalupe de manera extraoficial se nos da a conocer que el intendente de una escuela primaria de la zona de Costa Esmeralda municipio de Teculutla fue localizada en el municipio zamorense por un trabajador del volante Carmen es originaria de la comunidad de la Guadalupe salió de casa a hacer unos pagos en el municipio de Gutiérrez Zamora no dio señales de vida después de las 17 horas y por eso sus seres amados se alertaron y comenzaron la movilización al ver que no había respuesta bloquearon la carretera federal para presionar al gobierno del estado al cual le dio un ultimátum que si no aparecía al menos de 48 horas el bloqueo continuaría con información de Violeta Santos para tripleu punto i veracruz punto com televisión